Era más clara, ¿no? Que tuvo el partido, que para mí podía haber definido, si define a un costado, cruzado, es todo, ¿no? Digo, y después Marcel trató de manejar los tiempos, manejar la pelota, se le complicó un poco con los pelotazos, pero ahora se ha ordenado bien después del grito de Walter Díaz, ¿no? Y ordenando a Marlín. Tiene Regueiro, pelotazo largo de Regueiro para que la devuelva Ortiz. Nace el ataque de Cribas que lo corta Cherone, le queda a Regueiro, Regueiro que juega para Ojeda. Ojeda la abre para el Chinchu, el Chinchu que cambió de lado, el Chinchu, y juega ahora respecto al Auler, ¿no? Cambió de sector. Le queda a Ojeda, Ojeda para el Chinchu, el Chinchu sobre el lateral derecho lo supera Prieto. Va a echar el centro, el Chinchu va a rastreo, la pelota no le queda bien al arcón, sigue adentro, claro, el arcón con la pelota, la abre ahora para Barrientos. ¡Gol! 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 De Mercedes, cuando se terminaba el primer tiempo, cuando el Chinchu se había corrido para la derecha, cuando hinchó el centro lo encontró al arcón al arcón que parecía que la perdía a la pelota que después parecía que le pegaba al arco lo terminó viendo al pelado morocho ese que tiene con Mercedes para que le dé con el suplemento económico mojado la pelota se le abra al arquero y se termine metiendo en la rotonera gana Mercedes 1 a 0 en el final del primer tiempo en cancha de la liga igual fue un golazo Ariel ¿sabe por qué? por la jugada previa el Chinchu lo hizo todo el tiró al centro para atrás la pelota le quedó al arcón al arcón bicho 9 otro busca al arco no buscó para la llegada a los dos mediocampistas que venía y la agarró como venía dice usted la agarró mordida ¿cierto? la pelota entró vale un gol quédese tranquilo fue muy buena la jugada previa del club Mercedes está bien ganando el club 1 a 0 queda a Portesi Portesi para Gatti Gatti para Portesi nuevamente sigue Portesi con la pelota otra vez con Franco Gatti la pisa Franco Gatti después la pierde la pelota y ahora se viene la contra de Kriva que tiene uno más por la expulsión de Ojeda en club Mercedes hace 20 minutos a los 15 del segundo tiempo Santa Andrea Santa Andrea que juega para el número 17 Carria Carria que la mete adentro para Damián Silva le roba la pelota Damián Silva gol en contra gol en contra de Regueiro increíble situación la verdad increíble cuando salía a cortar Borrasca gol en contra de Mercedes 1 a 1 está el partido en 36 y medio la pelota se la mete en la Silva por el medio la pelota rebota en Silva se va para el arquero para Borrasca y se la choca de Gavino Reguero si la tira por Reguero como si fuera un sombrerito si 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 increíble gol de Gavino Reguero increíble lo que pasó no porque si usted la tira mil veces esa no 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 sale es increíble si pone la pata mil veces ahí no la metes adentro que mala suerte el infortunio de Mercedes que hace que no pueda llegar a cumplir el objetivo de los 20 puntos en este momento quedaría con 18 Gavino Reguero